¿Sabías que en la naturaleza hay una planta de champú? Se trata de una especie de jengibre conocida como champú ginger, jengibre amargo o cono de pino. Las flores de esta increíble planta se rellenan diariamente con un líquido de aroma exquisito y textura espumosa, el cual ha sido utilizado desde tiempos ancestrales como champú, acondicionador, jabón, medicina, bebida y alimento. Este champú contiene propiedades antisépticas, antimicrobianas, hidratantes, limpiadoras y suavizantes. Es como si la planta hubiese sido perfectamente diseñada para ser usada por los seres humanos. Esta planta confirma que la naturaleza lo tiene todo. La planta de champú fue una de las importantísimas plantas de canoa preservada por los antiguos polinesios para dar inicio a la cultura hawaiana. La belleza y sedosidad del cabello de los hawaianos se le atribuye al uso de esta planta. Para usarla, es ideal recolectar el champú diariamente y congelarlo para conservarlo por más tiempo, ya que las flores tienen su ciclo o temporada y tienden a desaparecer. Además del uso del líquido de la flor como champú, las flores, hojas y rizomas o raíces de la planta están cargadas de propiedades medicinales, nutricionales y son usadas como alimento y medicina, principalmente en la cultura asiática y hawaiana. Las propiedades medicinales de la planta de champú también han sido comprobadas por múltiples estudios. El gel de la planta se usa en la elaboración de medicamentos debido a sus propiedades, bajo costo y baja toxicidad. En la India se mezclan las raíces de la planta de champú con la fruta de noni. La combinación de estas dos plantas es un potente remedio antiinflamatorio y analgésico, efectivo contra los dolores más intensos. Si conoces otros usos y beneficios atribuidos a la planta, puedes dejar tu aporte en los comentarios. Aquí compartimos sabiduría ancestral. Dale like, guarda y comparte este video. Gracias, gracias, gracias.